La exposición Fortuny preparada por el Prado consta de 169 obras maestras en torno al pintor catalán nacido en Reus que han venido procedentes de los museos más importantes del mundo el British Museum, el Museu d'Orsay, el Hermitage de San Petersburgo la National Gallery de Washington, el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y además un gran préstamo del Museo Nacional de Arte de Cataluña y especialmente del Museo Fortuny de Venecia A través de distintas salas y distintas secciones se da una cuenta completa de todas las facetas de Fortuny en este sentido el planteamiento de la exposición es integral La actividad de Fortuny como coleccionista fue especialmente relevante no solo porque incluyó algunos de los objetos por él coleccionados en sus pinturas sino también porque el brillo, el color y las calidades materiales de esos objetos le influyeron para conseguir esas calidades también en su pintura Por otro lado, se atiende en la exposición no solo a los óleos sino también a las acuarelas en las que él revolucionó por completo el panorama Esta práctica que había tenido un contexto académico y que con la pintura romántica había sido auxiliar para la realización de paisajes y monumentos En Fortuny es autónomo y se vale además de unos procedimientos envidiados por sus amigos y los artistas de su tiempo También se atiende al dibujo, el dibujo a pluma y el dibujo a lápiz que tuvo una fecundidad extraordinaria a lo largo de su carrera y el agua fuerte, del cual fue también un gran renovador y en el que encontró un cauce expresivo muy singular y muy inmediato para verter ahí su personalidad artística Todas estas facetas se ordenan cronológicamente desde una primera sala donde su formación romana queda patente a través de los envíos de pensionado y de academias muy precisas y finamente dibujadas Un segundo espacio dedicado a África es extraordinariamente relevante puesto que permite ver una de las características más singulares de Fortuny Desde que va a África en 1860 descubre los espacios vacíos, los geometriza y además descubre la brillantez del color y la atmósfera clara propia del paisaje norteafricano que a partir de entonces va a ser clave para toda su trayectoria pictórica Otros espacios, por ejemplo el dedicado al techo encargado por el duque de Rianzares son muy singulares puesto que por vez primera se presenta esta obra como techo como inicialmente estuvo y no en una pared vertical lo cual permite comprenderlo en toda su dimensión Además hay una sección dedicada a las copias, las copias singularmente en el Prado pero también en Roma de los grandes maestros del pasado que revelan no sólo una extraordinaria capacidad para aprehender el estilo del artista que se tratara fuera el greco, Rivera, Velázquez, los venecianos, los flamencos o Goya sino también revela una fascinación por procedimientos que luego él empleó en su pintura como puede verse en Viejo desnudo al sol en Granada que depende del San Andrés de Rivera que había pintado cuatro años antes en el Prado Después de esta sección viene la del triunfo internacional con los cuadros de género ambientados en el siglo XVIII que le permiten conseguir gracias a su habilidad técnica y a su virtuosismo unos efectos que estaban fuera del alcance de los pintores contemporáneos a él Al mismo tiempo él sigue manteniendo los motivos árabes y realmente fascinado por ellos se establece en Granada entre 1870 y 1872 donde trabaja directamente en los palacios de la Alhambra y donde recrea aquel imaginario de un tiempo pasado con una extraordinaria calidad de su gestión Después vuelto a Roma continúa con sus trabajos de género y también con los árabes pero inicia otras vías sobre todo en la estancia en Portici el último año de su vida en donde es consciente de la calidad coloreada de las sombras del carácter del color local Esta aproximación al natural muy libre, muy capaz de devolver la luz y el color del paisaje originarios tiene una importancia enorme en la pintura europea del momento puesto que establece una vía distinta a la de los impresionistas que es igualmente importante y que por desgracia a Fortuny no le da tiempo a consolidar puesto que muere al poco de volver a Roma También en estos últimos años la influencia del arte japonés es muy importante y él la asume con una extraordinaria elegancia como revelan algunos de los ejemplos reunidos en esta exposición que se completa también con un catálogo en donde además de las obras expuestas muchas de las cuales son por vez primera hay 70 imágenes desconocidas y novedosas que completan así un perfil diferente, un perfil nuevo y una aportación al conocimiento de este gran artista español ¡Gracias! 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 ¡Gracias!